Y la primera ministra británica está intentando convencer al Parlamento de aprobar el acuerdo de salida de la Unión Europea, pues de lo contrario, se abrirá un periodo de incertidumbre política en el país. Si los legisladores no avalan el pacto, la Premier podría renunciar o convocar a elecciones anticipadas, entre otros escenarios. Varias son las posibilidades que se abren si el Parlamento británico rechaza el acuerdo para el Brexit. El primero sería un plan B, o llamado modelo noruego. Es decir, que el Reino Unido opte por un estatus provisional que le permita seguir dentro del mercado único y de la Unión Aduanera hasta que se cerrara el acuerdo sobre la futura relación comercial con la Unión Europea. Otra opción sería un adelanto electoral. La primera ministra, desautorizada por la Cámara, podría convocar elecciones en enero con el respaldo de dos tercios de los diputados. No se descarta tampoco una moción de censura. Los conservadores del ala dura, capitaneados por Boris Johnson y otros diputados como Jacobs Rehmog, podrían intentar sustituir a Theresa May y buscar un líder alternativo en sus filas. Y, ¿por qué no?, un segundo referéndum sobre el Brexit. Aunque los líderes políticos, incluido el laborista Jeremy Corbyn, no se muestran favorables, hay movimientos populares que lo reclaman cada vez con más fuerza. De todas formas, como ha dicho hoy Amber Ruth, quien fuera ministra del Interior y actual titular de trabajo y defensora de la permanencia en la Unión Europea, en estos momentos todo es posible en la política británica.